Nos encontramos una tarde bajo el sol de primavera Y caminando entre mis pasos yo vistiéndome en tus huellas Y nos abramos cara a cara, y nos besamos en la calle Y tanto amor se fue fundiendo que ahora no puedo olvidarte Mil razones para amarte Tú eres mi razón primera Mil poemas en la calle y yo Yo rodando donde quieras Y así tu amor me fue naciendo como un río, ¿te acuerdas? Tu voz en un viejo puerto siempre va en clase en tu calle Ya nos abramos cara a cara, ya nos besamos en la calle Y ahora pregunto si a esta altura vida puedes olvidar Mil razones para amarte Tú eres mi razón primera Mil poemas en la calle y yo Yo robando donde quieras Te fui buscando ayer y no te pude ver En la vida hay amores que nunca pueden separarse Así somos tú y yo mujer Te fui buscando ayer y no te pude ver Toma de mí y todo Bebé te lo asorbo Te fui buscando ayer y no te pude ver Mi dialeto está blanco y besarte hasta la pregua mujer Te fui buscando ayer y no te pude ver Júrame, eso quiero yo tu vez Corre la policía de seguro si mi amor muero Y al menos la nave por teléfono o algún consuelo de amor Y quiéreme otra vez No me hagas sufrir Vida tengo yo Solo junto a ti mamá Sienta gente Queremos otra vez No me hagas sufrir Queremos otra vez Mi tierra, mi casa, mi amor, mi agujero, todo mi sueño Queremos otra vez No me hagas sufrir Mi sueño, queremos otra vez Es mi voz, mi carta, la música, el cartón, mi carta, mi sabor Queremos otra vez Tu sueño despertaron, miran Queremos otra vez Después tengo una llave toda de cabello Y un poquitico de amor es lo que me pido yo Queremos otra vez Queremos, quiero, 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 quiero Queremos otra vez Y sin ti me rito Queremos otra vez En el bolsillo de mi chaleco, miran Nada, me quedan todos, te lo dicen Costata Queremos otra vez Queremos otra vez Gracias por ver el video.